Colima recibió a los representantes de las instituciones de infraestructura físico-educativa de ocho entidades de la región centro-occidente del país, donde se evaluó esta política pública. El director general del Instituto Nacional de Infraestructura Físico-Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, destacó el logro de Colima al obtener el primer lugar por la eficiencia en la aplicación de los recursos de dicho programa. Y el día de hoy reunimos a directores de todo el occidente, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, para que interactúen y vean cuál es la fórmula del éxito por lo que Colima va en el primer lugar, para que en este ejercicio todos los estados tengan un mejor rendimiento en la infraestructura educativa. A esta reunión nacional, que se lleva a cabo en instalaciones del Museo Regional de Historia, asisten los responsables del área de infraestructura físico-educativa de los estados de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Colima. De ahí la relevancia que nuestro estado, Colima, sea la sede de esta reunión regional de trabajo del programa Escuelas al Cien, que pondera los notables avances que ha tenido la entidad en la aplicación de los recursos de este programa, que por su programa, por sus éxitos y por sus buenos resultados, entiendo, el programa Escuelas al Cien llegó para quedarse, para quedarse en beneficio de la sociedad, de la juventud y de la niñez polimense y mexicana. Al evento asistió el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien destacó su compromiso con la educación. Porque en el proceso educativo participamos muchos actores, para que un niño, una niña, polimense, mexicano, se construya día a día, de manera cotidiana, ese futuro, que de manera agregada, si todos los niños tienen acceso a esta oportunidad, como la constitución lo obliga, pues entonces la sociedad crece en su común, trabajando en individualidades que construyen un agregado sano, que es la sociedad que queremos construir. En Colima se destinan en el ciclo 2017-2018, 650 millones de pesos en la rehabilitación y mejora de 367 planteles escolares a través del programa Escuelas al Cien. Noticias 12.1 Marcos Rivera